hola hola cómo están yo espero que muy bien con la gracia de dios bienvenidos a mi canal la receta de anita hoy les traigo una rica receta de cómo hacer una mantequilla y cómo hacer una margarina espero les guste y los invito a ver el paso a paso bueno estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la mantequilla porque yo sé que en muchas partes no se puede conseguir la mantequilla y ésta lo ocupamos mucho para hacer muchos postres muchos pasteles entonces aquí tengo heavy cream o crema para batir tengo 32 onzas o 146 mililitros de leche para batir de crema para batir voy a echarla aquí esta es bien fácil de hacerlo también vamos a ocupar agua con hielo un trapito para para exprimirlo lo pueden hacer con sal yo lo voy a hacer sin sal porque lo voy a ocupar para hacer un pastel o un que ok lo pueden hacer en la batidora grande lo pueden hacer con la de mano yo la voy a hacer con la de mano vamos a batir por bueno mire lo voy a batir y cuando ya va él vaya agarrando su consistencia yo le voy a decir ok mire mis amores aquí ya lleva 13 minutos aquí la van a ver a ustedes como que se está agarrando un poquito de agua porque ya la leche que la crema que tenía y ya se deshizo y ahora aquí va agarrando la consistencia la mantequilla miren cómo queda aquí está la mantequilla ya miren aquí está lo que es el suero ven vamos a aquí está frío por eso es que me costó bastante que ella agarrara su consistencia a mí me llevó ya le voy a decir 5 10 15 20 23 minutos pero cuando esté en caliente lo más que se llevan son de 17 a 20 minutos lo hice a esta tiene velocidad 1 y velocidad 6 lo hice a velocidad velocidad 6 aquí tengo ya un traste donde yo voy a echar todo esto porque lo vamos a colar le vamos a sacar todo lo que es la el líquido la mantequilla como está frío se queda pegado aquí está haciendo un frío que no tiene idea vamos a sacar lo que es el líquido que sobra ustedes lo pueden guardar para hacer cualquier 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 receta ven 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 desde ahí está para acá para acá y vamos a poner algo aquí para sacar la mantequilla también les voy a enseñar cómo se hace la margarina ahí volvemos a lavar el trapito muy bien y lo volvemos a guardar no sé si me va a caber aquí miren qué rica miren la mantequilla miren qué rica ven y aquí ya tienen mantequilla necesito un traste donde donde colocarlo pero ahí está miren ustedes pueden hacerlos en barritas lo pueden pesar una barrita pesa 113 gramos lo pueden pesar en barritas y lo pueden envolver en papel free para que ya las tenga ahí acuérdense que esto no lleva conservante no vayan a empezar a preguntarme cuánto dura porque esto no es mucho tiempo porque a pesar que es mantequilla ven y así lo vamos a meter en esto bueno mis amores hoy vamos a enseñarles a hacer la la margarina aquí la pueden usar con sal y sin sal como ustedes quieran miren aquí tengo media taza de aceite de coco miren está líquido si le tienen el aceite que está así lo ponen al macro way por 15 segundos hasta que se derrita ven no a que se cocine el aceite o que se ponga caliente caliente no solamente es a que se derrita nada más vamos a agregar media taza de aceite un cuarto taza de aceite de olivo y un cuarto taza de aceite de girasol o de maíz o de sésamo o canola un cuartito nada más ok lo vamos a revolver muy bien esto lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a la refrigeradora abajo no arriba no al freezer abajo ahí lo vamos a tapar con un papel film y lo vamos a dejar dos por dos horas hasta que se endurezca un poco para volverlo a batir de regreso ok y lo tapo y lo tapo y lo llevo a la refrigeradora por dos horas bueno mis amores miren ya estuvo dos horas vamos a moverlo a la refrigeradora avant y le vamos a echar si queremos le podemos echar sal hay otras mantequilla y margarinas que no llevan sal y lo vuelvo a tapar de regreso y lo llevo otras dos horas a la refrigeradora ya estuvo otras dos horas más en la refri yo les quiero explicar algo al principio la miraron que quedaba como dura ella si estamos en el calor ella les va a quedar ahogada cuando la saquen de la refri la van a batir bien y la van a volver a dejar otras dos horas más en la refri y la volvemos a sacar como ahorita pero como les digo aquí está haciendo frío entonces me tiende a endurecerse más rápido aquí la vamos a volver a batir yo aquí le voy a agregar este es opcional un cuarto de curry no perdón de azafrán para que agarre color que me agarre ese color amarillito no mucho vamos a echarle un poquito solo para que agarre un ven no para que agarre un poquito el color ese amarillito que que tiene la margarina ya aquí si ya lo vamos a meter en un frasco lo pueden hacer con una licuadora también pero a mí se me hace más práctico ustedes lo prueban condensal como lo quieren entonces ahora yo lo voy a echar aquí y hoy si lo vamos a llevar a la nevera si es preciso toda la noche para que nos endure o cuatro horas en la refri para que nos ponga dura entonces vamos a ver vamos a ver si Ven, está ralita No mucho Pero está ralita O sea, está aguadita Esto lo llevamos A la refri Lo tapamos Bueno mis amores, miren Así quedó La mantequilla Que es de leche Y la margarina Que es de De aceites vegetales Que no es lo mismo Voy a Ven Voy a sacar aquí Para echar aquí Miren Se van a comer una mantequilla Hecha en casa Y así para las personas Que no tienen Acceso a esta Que déjenme decirle Que es bien Bastante carita Y así Ustedes la hacen En su casa Y ya no tienen Que andar comprando En la calle Ven Aquí está Esta es la mantequilla La margarina Y así ya Se la hacen a sus niños La margarina La margarina Ustedes le pueden echar El sabor Le pueden echar Ajo ¿Cómo les digo? Romero Lo que ustedes quieran Echarle para que tenga el sabor ¿Ok? Ajo Pimienta Cebolla En polvo Lo que ustedes quieran Mis amores ¿Ok? Bueno Yo espero que les guste Practiquen la receta La prueben Y que vean De que Que estos videos Les sirve De mucho provecho A muchas personas Que no tienen El acceso A ser A tener Esta Esta Estos ingredientes En su casa Así que ya los pueden hacer Bueno mis amores Yo espero que les guste Se suscriban a mi canal Por favor Denme like Para que Las demás personas Se den cuenta De que De estos videos Y tal vez A esas personas Les sirve Gracias Por todas las personas Que se están suscribiendo Gracias por las personas Que llegan a mi canal Y miran la receta Si a ustedes les gusta Por favor Suscríbanse Es gratis También conecten La campanita De notificaciones Para que Youtube Les notifique Cada vez Que yo Subir un video Bueno mis amores Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.